Bueno, hoy estamos aquí dándole la inauguración a la primera parada de la Copa Mundo de Natación con Aletas y al Nacional de Rugby Sudacuático, eventos apoyados por la Gobernación del Valle a través de Indervalle, una gobernadora comprometida con el deporte y más con el deporte como actividades sudacuáticas. Una disciplina que nos da un número muy importante en la medallería, en los Juegos Nacionales y que obviamente en nosotros está seguir apoyando para que nuestros deportistas siempre estén mejorando su nivel. Y que podamos dar lo mejor en cada competencia. Bueno, para la Federación es importantísimo tener esta Copa Mundo aquí, ya que es un evento que se solicitó para América ese segundo, como decía el representante de CEMAS, Diego Rodríguez, se está haciendo dos en América ese segundo, porque está haciendo la Copa de Coral Spring, de Copa Mundo también. Al tenerla ya en Sudamérica, nosotros estamos ya generando una mayor difusión de todos estos eventos grandes para América. Para nosotros es muy importante por el aspecto deportivo, con intenciones de posicionar a Cali en una Copa Mundo de Natación con la Neta y en un futuro poder traer a los grandes campeones mundiales. Tendremos la posibilidad de ingresar a las piscinas Alberto Galindo Herrera este fin de semana 4 y 5 de marzo, totalmente gratis, para que acompañen a nuestros deportistas que vienen de diferentes clubes a nivel nacional, pero también tendremos participación de deportistas de Estados Unidos. Un evento para los ciudadanos, para los caleños que aprendan de otras disciplinas deportivas, que conozcan el potencial que tiene el Valle del Cauca en esta disciplina y que disfruten de este espectáculo deportivo.